bienvenidos nuevamente a una opinión digital yo soy axel abram y bueno este canal está abierto para todos en esta ocasión hago esta invitación a que si quieren por skype o por alguna otra forma puedan también ustedes opinar de algún tema no lo pueden dejar en la caja de comentarios en lo que quieran participar y de igual forma esta es una opción para todos en esta ocasión por otro lado hablaremos de los villanos y cómo se les está idolatrando últimamente a qué viene este tema claro por la película del joker que pasó hace un mes pero que de alguna manera ha llevado cierta tendencia porque al final de cuentas vimos que también a tano se le justificó un poco de por qué quería eliminar a la mitad del universo realmente es la primera vez que idolatramos a los villanos no la verdad es que no anteriormente tuvimos a nubis tuvimos también a este a hades y a otros dioses o otras tendencias donde hemos idolatrado a diferentes líderes que no han sido del todo buenos pero bueno aquí es a lo que yo voy el mundo es demasiado gris no es blanco y negro sabemos que existen muchos matices entonces una película no va a cambiar esa tendencia no va a cambiar el hecho de lo que es el mundo sin embargo es muy bueno ser objetivo y tener la opinión de decir que no es de lo más correcto decir que el joker está justificado en aunque tenga su problema mental o su psicología ahí al final de cuentas está dañando a la gente sabemos que en el joker también maneja un problema social político con la gente que está más desfavorecida y que eso ayuda a que se enardezca en la película y sabemos que eso ha pasado ahorita últimamente en algunos países de latinoamérica o inclusive aquí en méxico también que es otro país latinoamericano pero bueno el chiste es justamente porque sabemos que el mundo ya es de este color no hagamos más grande a un ídolo que no lo es al final de cuentas es un villano al final de cuentas es una persona que tiene un problema mental por el otro lado si idolatramos también a Thanos tenemos un problema porque es como si idolatráramos a un genocida no creo que sea el caso verdad hay que ser objetivos hay que ver si bien es cierto el matiz gris de ciertos personajes no hay que perder el objetivo de que al final de cuentas son daños a la humanidad o daños en la en la historia al igual que en la realidad ahora bien también tenemos a los antihéroes como Deadpool como Punisher que no son del todo buenos tampoco no son villanos pero consiguen sus objetivos de mala manera eso sería un poquito más a lo pegado a la realidad porque un héroe no puede ser completamente blanco tampoco como Batman o como el niño de la capa roja que siempre ha sido el modelo a seguir de todos pero un antihéroe si es más objetivo en el sentido de que es gris totalmente se vale de ciertos recursos no le importa a veces aplastar a las personas y también debemos de ser muy objetivos con cómo idolatramos a un personaje aunque sea de ciencia ficción porque al final de cuentas eso va dañando la capa social de la vida real de que podemos idolatrar a ciertas personas que también son de este estilo y sabemos que no es cierto porque cuando nos vemos perjudicados vemos la realidad entonces no lo hagamos por último quiero citar a antoine san de expier espero que haberlo dicho bien que fue el autor del principito que dijo si queremos un mundo de paz y de justicia hay que poner dedicadamente la inteligencia al servicio del amor seamos inteligentes busquemos lo fundamental sabemos que somos una humanidad y que somos personas que cometemos equivocaciones pero no cometamos el error de justificar fallas ni en la vida ojal ni en la ciencia ficción porque al final de cuentas y justificamos ciertas características en la ciencia ficción eso lo vamos a bajar a la realidad y no es bueno y es dañino para todos por lo menos esa es mi opinión yo por el momento me despido hasta nuestro próximo vídeo